Pablo, está el presidente Héctor Tore López recibiendo un banderino, entregando a uno Walter Sano, a los jefes de prensa ahí están, los mismos colores los mismos colores y los más lindos, doctor tenemos ya, hemos repasado los 11 de Chacarita, los 11 de San Pablo se nos viene el partido, seguís al por favor arroba Chaco Oficial hoy, va a haber muchos saludos Chaco Oficial también en el Facebook, mucha gente estadio repleto, una tarde inolvidable y hermoso Marce lo que estamos viviendo y ha ayudado también el tiempo, que si bien está haciendo un poco de frío no es tanto viento y por ende la temperatura no se hace sentir tanto como el día de ayer y anteayer ahí están posando los dirigentes de ambas instituciones se han intercambiado banderines y gallardetes entre ellos, gallardetes como para inmortalizar este día de hoy primero de mayo de 2016 Chacarita cumple 110